Muy bien, luego de este informe vamos pues con lo anunciado aquí, necesito especial atención de padres, madres de familia, porque la tecnología puede ser una excelente aliada para la crianza de sus hijos y no me refiero a ponerles el celular con video de Peppa Pig. No, a eso no me refiero, me refiero a herramientas que se han desarrollado especialmente para hablar de ciertos problemas, de situaciones, de desafíos justamente de la crianza a través de la narrativa, de los cuentos. Me encanta, me gusta muchísimo este tema que vamos a tocar el día de hoy, como dije hace un par de semanas, lo vimos en el bloque de noticias justamente por la marcha blanca que vienen desarrollando en diferentes tiendas de aplicativos, en App Store y también en Play Store, en Android y en iOS. Pues, y teníamos que darle más espacio a Cuentología, la primera biblioteca digital de audio cuentos creada por peruanas, por peruanos, por un equipo buenísimo. Estamos ya conectadas con su CEO y cofundadora Fiorella de la Sota, ¿estás por ahí? Ahí está, muy bien. Hola Fiorella, ¿cómo estás? Mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias, gracias por estar aquí. Hacía yo esta introducción un poco larga, disculparás, ¿no? Porque cuando hablamos de niños y tecnología, hablamos de niños y tecnología y pensamos que es un video, ¿no? Que les vamos a dejar el video para que se distraigan, para que coman, para que no lloren, cuando la tecnología tiene el potencial de ir mucho más allá, siempre y cuando haya detrás de esa tecnología el ingenio, ¿no? El talento de, en este caso, peruanas como tú, tu hermana. Cuéntanos, por favor, ¿cómo nace Cuentología, esta biblioteca online de cuentos? Bueno, nace, de hecho, con problemas que nosotras mismas tuvimos, ¿no? Empezamos a Ursula, mi hermana y cofundadora, ha sido directora creativa de agencias de publicidad durante mucho tiempo y le encanta escribir. Y empezó a escribir historias para mi hijo, para nuestra sobrina, para ayudarnos en ciertos desafíos por los que estaban pasando. Mi hermana se mudaba con su familia a otro país, no sabía cómo hablar el idioma. Entonces, mi hermana le creaba un cuento donde utilizaba personajes que le ayuden a sobrellevar esto que iba a vivir, este desafío. Para mi hijo me hizo un cuento para que no tenga miedo en las noches y se deje pasar a mi cama. Ay, qué linda. Empezamos a darnos cuenta que el poder que tenían los cuentos, el poder que tenían las historias en transmitir algo a los chicos y justo apareció la pandemia y empezamos a ver en redes, en grupos de Facebook, en WhatsApp, papás preguntando como, oye, ¿cómo le están diciendo a sus hijos? Esto, ¿qué está pasando? ¿Qué tanta información están dando? ¿Cómo le explican que ahora tengo que trabajar desde la casa? O que no pueden ir al cole o no pueden jugar con los amigos. O sea, muchos desafíos nuevos que estábamos viviendo como papás, que no sabíamos cómo enfrentar, cómo conversar, cómo explicar a los chicos. Y ahí empezamos a decir, oye, hagamos un cuento para cada una de esas cosas. Así que hicimos un cuento para explicar el trabajo remoto de los padres, hicimos un cuento para explicar por qué había que usar mascarillas. Hicimos un cuento para explicar el duelo de familiares queridos que a muchos también les estaba pasando. Y empezamos a darnos cuenta que no solamente tenía que ser para cosas de la pandemia, sino que eran herramientas de crianza muy útiles en distintos temas. Y que me siento identificada porque los papás de hoy queremos criar a nuestros hijos de una forma distinta a la que nos criaron a nosotros. Queremos tener un informe mucho más de crianza horizontal, de disciplina positiva. Totalmente. Poder conectar con los chicos, ¿no? Entonces, Cuentología quiere ser ese aliado de los papás que le da esta cajita de herramientas que son audio cuentos, podcast, meditaciones, para cada uno de los temas o desafíos que puedan estar teniendo con sus chicos y que quieran fomentar todo este tema del desarrollo emocional en los niños, ¿no? Desarrollo de habilidades blandas. Excelente. Excelente. Espero que estén tan hipnotizados, hipnotizadas como yo, escuchando cómo es que ha nacido esa iniciativa. Porque, claro, todo siempre responde a, bueno, lo tecnológico al menos tiene que responder siempre a una solución, ¿no? A solucionar un problema, a llenar un vacío, a responder, ¿no? A una necesidad, en este caso, a la necesidad de hablar de tantas cosas que a veces nos podrían entrampar, ¿no? Nos podrían entrampar y la solución definitivamente no puede ser callar, ¿no? Evitar los temas. Hay siempre formatos que pueden ayudarnos. Vamos con ese cómo pasó, ¿no? Vamos justamente con el formato. Ustedes decían desde el inicio que iban a hacer audios, que iban a hacer podcasts. ¿Cómo deciden también darle forma a esto que estuvo primero seguramente en papel, escrito, ¿no? En guión, claro. En guión, exacto. De hecho, en las historias creadas dijimos, bueno, ¿ahora qué hacemos? A ver, ya, bueno, hagamos cuentos ilustrados. Empezamos a decir, guau, es un proceso... Mucho más largo. Mucho más largo. Estamos en la mitad de la pandemia, teníamos que ilustrarlos, más costoso. Y empezamos a pensar un poquito fuera de la caja y viendo qué existía de repente afuera y nos encontramos con un formato de audio que cuando pensamos en esto decimos, oye, las primeras historias de las cavernas se contaban. Así. Contadas, habladas. Narración oral, claro. Exacto, toda la narración oral. Por ahí empezó todo el tema de las historias y que se pasaban de generación en generación y alrededor de fogatas, ¿no? Y había todo un encanto detrás del audio que nos emocionaba muchísimo. Y también empezó a haber una corriente en países un poco más desarrollados, como son Estados Unidos o tal vez México, donde ya se empezaba a ver formatos de podcast, audiolibros, ¿no? Un formato que ya estaba empezando a tomar mucho más valor hacia el usuario, pero muy poco contenido para niños. Había mucho para niños. Eso te iba a consultar, ¿no? Qué tanto conecta ese tipo de formato o en ese momento cuando lo estudiaron, ¿no? Cómo conectaba con el niño. Sí, de hecho, era un desafío, era un reto, pero era algo completamente posible. Cuando yo pensaba en los cuentos que yo escuchaba de chica, he escuchado un cassette que sonaba por un lado, terminaba el cuento y lo girabas, ¿no? Y sonaba la campanita y girabas para el otro lado y seguías escuchando. Siempre era el escucha, ¿no? Porque incluso si había un libro físico de niño, no sabías leer aún y era tu mamá, tu papá. Claro, si querías un niño, tú escuchando. Yo lo escuchaba, ¿no? A mí me gustaba escuchar. Y dijimos, oye, acá hay algo que se ha perdido porque los niños están pegados hoy en día a la pantalla, no solamente con las clases virtuales en su momento, sino a través de las videollamadas, de los videojuegos, de la tele. Dijimos, ¿cómo hacemos algo para también tener un efecto positivo en sacar a los niños de las pantallas? Dijimos, bueno, vamos por audio, además de que tenía una agilidad de producción muy buena. Uy, sí. Y que te permitía que sea muy accesible, muy escalable, ¿no? Era como, yo puedo hacer esta biblioteca digital donde voy a colgar todos los audios, los locutores nos mandaban los audios por WhatsApp, se los mandamos al estudio, producí el cuento, el músico, el músico original. Dijimos, si va a ser audio, tiene que ser un audio. Un súper audio. Y que sea una obra pasando en tu cabeza. Lindo. Que comente la imaginación al máximo. Por supuesto. ¿Qué temas encontramos hoy en Cuentología? ¿Cómo ha ido creciendo esta biblioteca, no? Mira, ya tenemos casi 50 cuentos ahorita que responden a distintos desafíos. Los más escuchados, así, los top, top, son, por ejemplo, manejar el control de la ira, tolerancia a la frustración, trabajar el tema de niños que tienen un poco como de perfeccionismo, que trabaja el tema de la frustración también. Tenemos peleas entre hermanos. Un último cuento que acabamos de lanzar que responde a que los niños puedan reconocer los límites personales, el consentimiento, saber decir que no cuando algo les molesta. Trabajamos también muchas cosas que responden no solamente a desafíos de un niño en particular, sino también a contextos que pueden ser globales o locales. Tenemos un cuento que salió para explicar las marchas, los paserolazos, las marchas por la democracia. Entonces, el cuento se llamaba Eso que suena tan fuerte, porque los niños decían, ¿qué está sonando? ¿Qué es eso? ¿Qué son esas joyas, no? Entonces, el cuento explica el derecho a voz, el respeto por los demás, el derecho a la democracia. Tenemos un cuento que explica el conflicto armado, que también tenemos niños que venían del cole diciendo, oye, hay guerra, y no, ¿y qué es eso? Y no sé qué. Y de pronto, como, había que explicar qué es, por qué, por qué evitarlo. Y un montón de cosas como que no sabemos cómo abordar con los chicos, ¿no? Oye, una herramienta valiosísima. Estoy pensando no solamente para padres y madres, sino incluso también para educadores, ¿no? Sí, totalmente. Porque los temas van cambiando y el educador sí tiene una preparación, tiene una formación sólida, pero también hay temas y temas, ¿no? Tengo algunas consultas, voy a tratar de resumirlo en una, porque están más o menos todas abocadas a lo mismo. Y si ahí quería ir, Natalia nos dice, ¿cómo puedo acceder a esta biblioteca? Lo dije al inicio, que están en aplicativo, pero me gustaría que igual tú lo comentes, ¿no? Si están solo en aplicativo, en web, a veces la gente no quiere hacer aún la descarga. Mira, tenemos una página web, que es cuentología.com. Ahí pueden encontrar la información sobre nosotros, un poquito cómo es el proceso de creación de los cuentos. Van a encontrar un pequeño extracto de cada cuento, que le llamamos como los previews, ¿no? Donde van a poder escuchar un pedacito y ver la producción, el nivel, la calidad. Pero para poder escuchar el 100% de los cuentos deben bajarse el aplicativo, que está en las tiendas de Apple y de Google. Y estamos totalmente gratis ahora por lanzamiento. Así que aprovechen, descarguenla, van a poder escuchar todo el contenido ilimitado por dos meses, que es nuestra etapa de lanzamiento. Y ahí van a poder no solamente escuchar los audios, sino que también cada una de las historias tiene un manual para padres, creado por nuestra psicóloga infantil, donde te dice a ti como papá, ok, tu hijo tiene que controlar la ira, ya. Estos son los tips que te doy a ti para trabajar con él este desafío fuera del cuento y luego lo complementas con el cuento. Entonces, a raíz del cuento salen preguntas para que le hagas, para que indagues un poquito más, tips, dibujos para colorear, actividades para hacer en casa, ese tipo de cosas. Bravísimo, bravísimo, bravísimo. La verdad me encanta. Hay que decir, además, que esta iniciativa, justamente por tener un carácter digital, puede llegar a niños hispanohablantes de todo el mundo. Exacto. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo les ha ido? No sé si tengan ustedes ese feedback también, de dónde son escuchadas. Sí, sí, sí. Mira, tenemos niños no solo de Perú, tenemos, de hecho, hispanohablantes en Estados Unidos, tenemos en España, en Canadá, en México, tenemos en Colombia, Argentina, ya está pasándose la voz por todas partes. Todavía no hemos empezado una estrategia de marketing pagado detrás. Estamos en una estrategia de crecimiento orgánico, un poco con trabajo boca a boca. Y la idea es que una vez que ya tengamos bien pulidas algunas cosas que pueden ir saliendo en esta marcha blanca, ya empecemos a invertir detrás para como hacer esto, masificar mucho más. Cuando dices algunas cosas que puedan ir saliendo en la marcha blanca, ¿podrías referirte a feedback de papás, de mamás, de gente que te haga comentarios, que interactúe con el aplicativo, no? Totalmente. Eso es lo que estamos haciendo. El aplicativo está disponible de manera gratuita y cada cierto tiempo mandamos como una pequeña encuesta a través del aplicativo diciendo, ¿tienes alguna recomendación? ¿Cuál sería tu puntuación? ¿Qué te gustaría que mejoráramos? ¿Qué cosa no te funciona? Y en base a eso, que hasta ahora no hemos tenido nada grave, felizmente, más bien el feedback que hemos tenido ha sido muy bueno. También tenemos mini oyentes que nos escriben a nuestro correo, que es hola arroba cuentología, que es otro canal con el que se pueden comunicar con nosotros, escribiéndole a los personajes, contándoles que se fueron a vacunar gracias al cuento que tenemos que... Y a los niños, ¿no? Como está súper bueno ese canal para conectar con nosotros. Víctor nos consulta, porque nos queda un minutito, ¿a partir de qué edad pueden descargar el aplicativo? Entiendo que se refiere al público, ¿no? ¿Cuentos para qué edades son? Nosotros recomendamos los cuentos entre 3 y 8 años. Va a depender muchísimo de cada niño y de la capacidad de concentración y de escucha que tenga. Niños desde los 2 años los escuchan y hasta los 10 años se quedan pegados, ¿no? Pero digamos que ese es un poco el rango en el cual enfocamos ahorita el tipo de contenido que hacemos, ¿no? Muy bien. Bueno, mis sinceras felicitaciones. Fiorella, para ti, para tu hermana, que sé que es también parte del equipo, ¿no? La jefa de producto, Storytelling, Úrsula de la Sota. Y para todo el equipo que hace posible el desarrollo de una herramienta tan buena como esta, una herramienta hecha en Perú. A nosotros siempre nos llena de orgullo tener en el programa tecnología producida en nuestro país, ¿no? De nuestro país para el mundo. Te pido, por favor, que hagas una invitación para que papis, mamis, chicas, chicos que nos están escuchando, niñas, niños, hagan uso de esta herramienta. Que aprovechen ahorita la marcha blanca, ¿no? Eso. Aprovechen todos en descargarse la aplicación. Es un momento muy lindo para conectar con los chicos a través de ser oyentes, tanto papás como hijos, escuchar juntos algo y luego que eso detone una conversación y un momento de conectar con ellos, de preguntarles y de ahondar un poquito más en conocer qué es lo que está pasando con nuestros hijos y utilizar el cuento como este aliado y esta herramienta, ¿no? Me encanta. Cómo regresamos a eso que funcionaba tan bien en antaño, los cuentos, pero con este formato moderno, ¿no? Con este formato innovador y actual y sumamente accesible para niñas y niños en el lenguaje que además ellos entienden muy, muy bien. Muchísimas gracias, Fiorella. Saludos para ti. Te sigan los éxitos. Gracias. Conversamos. Cuíete.